Ha aprendido mucho sobre la manipulación sobre los individuos. Él ha hecho un diplomado que lee como una maestría. Y te pone en el relí, entregale todo el espacio de amado a Francis para que tenga mucha oportunidad de hablar. Y él se lo ha cogido él solo. Va aprendiendo. Miren, obviamente que nosotros no podemos ser ajeno ni tapar el sol con un dedo. Sobre todo cuando se plantea de que nosotros estamos presentando en San Francisco de Macorís una verdadera dificultad en la limpieza y ornato de la ciudad. Por múltiples factores. Y que no dejo de llamar la atención que aparte de los factores que inciden directamente en el problema como ha sido la reparación, larga reparación del camino hacia el vertedero. El aumento de las, de los barrios. La incidencia de desechos producido por la industria en San Francisco de Macorís y sobre todo por el comercio y aquellos clínicos que no están dentro del convenio que tiene móvil soluciones, pero a la vez ellos los cubren. Ellos cubren una serie de recogidas de basura de distintas entidades que no correspondería legalmente a móvil, sino al ayuntamiento creando una unidad, si es para desechos clínicos, una unidad especial que le da un trato al manejo de esa basura con su destino final. Pero realmente hay que reconocer que Móvil Soluciones tiene, la, ha tenido la obligación o se ha comprometido a que no solamente sea la, la basura de hogar, sino que lo ha hecho y lo ha asumido todo. Ahora, en el punto que nos encontramos debe existir una verdadera unión entre ayuntamiento y la empresa. Y le he referido al propio alcalde como un aporte de que él no debe asumir las posiciones de defensa en principio, no solamente porque él tiene ocupaciones diversas, sino porque hay un departamento que yo he dicho que se llama ornato y limpieza. Uno supone que el que está ahí es el que le va a llevar el día a día a la alcaldía de lo que está sucediendo en la ciudad y la garantía de la limpieza y el ornato en la ciudad. Eso es lo que se llama ornato y limpieza y un funcionario ejerciendo la función para la cual se le ha colocado. Ese mismo funcionario, aparte de diseñar el ornato y la limpieza de la ciudad desde su departamento y con el personal que dirige, rendirle un informe a la alcaldía y la alcaldía debe de estar vigilante del cumplimiento de ese funcionario. Pero a la vez este funcionario es el garante del cumplimiento de la empresa para lo cual fue contratada. Y aquellos lugares donde operan los recolectores o los barrenderos de la ciudad el ayuntamiento tiene los equipos y entre ellos hay que reconocer que fue una buena idea implementar implementar las motos los motores de recolección porque estos pueden accesar o recoger aquellos que el camión no recoge. de esa planificación yo creo que debemos de procurar que tengamos resultados deseados y donde se beneficie toda la ciudad. Es una simple sugerencia que le he hecho al alcalde pero me gustaría y lo anuncio que estaría acompañando al alcalde en estos temas con el propósito de ayudar a agilizar o desenvolver el cumplimiento porque es de todo el municipio el ayuntamiento es de todos ahora el alcalde tendrá que tomar medidas drásticas si no hay cumplimiento de esas normas o de esas de esas planes y con respecto a móvil una interacción constante del departamento de ornato y limpieza porque es a ornato y limpieza que le corresponde el compromiso vigilar planificar y atender los imprevistos que en el trayecto de las rutas se dé y eso es tan sencillo como como supervisar cuando ornato y limpieza tenga esta proyección de ser el vigilante del cumplimiento de la empresa porque el ayuntamiento al que él pertenece paga mensualmente un compromiso para la recogida disposición final y manejo de la basura con respecto al ayuntamiento también y estos casos que han venido hoy de los ex empleados que problema tengamos en la república dominicana que la política sigue permeando lo que hace tiempo la república dominicana viene trabajando y es la de institucionalizar más el país y donde el servicio civil y carrera estaba samentado en la entrega del servicio y la eficiencia del quien lo entrega pero también el estado lo está garantizando a través del cumplimiento de estos servicios un empleado cada cuatro años termina siendo despedido termina siendo despedido sin tomar en cuenta la institución que debe que debe de asumir los pasivos que esto genera cuando usted vincula en el orden de hoy institucional y constitucional a un empleado si no es por una falta grave o por un por un plan de reducción que justifique la despedida usted está comprometido como institución a cubrir los costes y los derechos adquiridos de estos y que cosa tengamos en la república dominicana que no solamente tratamos de desprestigiar a quien ha estado en una nómina y que ha sido desvinculado solamente creyéndose que eso lo puede ayudar a eximirse del pago de esas prestaciones laborales y le crean un costo al ayuntamiento que no está previsto en los presupuestos producto del mal manejo de esos recursos humanos cuando lo desvincula el hecho de la desvinculación se resuelve el problema político llega a una nueva camada pero a la vez a la administración le crea si usted no ha previsto esos costos un problema jurídico que hoy está cargando el ayuntamiento y esta nueva administración obligándolo a pagar sentencias que en esta administración no crearon esos lodos o esos vientos para que den estos lodos eso es lo que pasa cuando no se comprende de bien administrar es mi consejo a los funcionarios cuando deciden sustituir una persona por otra muchas gracias gracias